Hola, hoy hacemos una canción de los auténticos decadentes, como me voy a olvidar ¿Verdad? Difícil Bueno, la intro está en Sol menor Re Y Sol Hacemos Ta-na-na ¿Cómo me voy a olvidar De cada encuentro de esa salida? ¿Cómo me voy a olvidar ¿A lo mejor que me pasó en mi vida? Quizás destino al azar Se acabará de hacer mi subrutla antes de seguir con lo que pasa con la siguiente estrofa vamos a ver los acuerdos de la primera que era en el coro de la intro que era sol, re y sol es sol, no es en mi más sol y ahí nos quedamos hacemos un mi bemol pero también así pero sin tocar esta de aquí para que no se escuche o hacerlo pero es mucho trabajo en sí se queda en reto el tiempo son tres acordes los acordes que le he puesto en el medio son de relleno es como me voy a olvidar así se queda en el centro de una salida como me voy a olvidar fue lo mejor que me pasó en la vida de ese destino en las aguas como me voy a olvidar así es pero si es así pues la canción va a ser un poco aburrida entonces yo lo había escuchado la parte de abajo como me voy a olvidar aparte también la voz en el centro de una salida como me voy a olvidar fue lo mejor que me pasó en la vida y es eso la música dice el destino en la sala Fa, Si de amor, Fa, Si de amor, Fa, Si de amor, La y Re Hacemos Para pasar Re, Mi, Bebol, Re, Mi, Bebol y arriba Para pasar a la segunda estrofa Para que diga En esta parte se queda así los acordes, no hay como la primera parte otra vez Sol, Re, Mi, Sol Fa, 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 Fa y empezamos de nuevo la parte de atrás de nuevo empezamos a como voy a unidad la segunda parte de esta la voy a hacer con un poco de rasgueo rasgueo es algo muy no tiene un rasgueo métrico tiene muchos cambios y 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